Todos creemos que la inflación no va a ser el 15% anual, obviamente, por la tendencia que estamos viendo. El impacto de la inflación está en la diferencia entre la inflación esperada y la inflación real, porque si se cumpliera la inflación presupuestada, imaginariamente, el 15%, todos haríamos todas nuestras decisiones económicas considerando que va a ser un 15%, por lo tanto el efecto de la inflación podría llegar a ser neutro. Esto significa que si la inflación va a ser el 15%, bueno, los sueldos van a aumentar el 15%, los servicios van a aumentar el 15%, los alimentos van a aumentar el 15%, bueno, es como que no hubiera inflación, sería lo mismo. El efecto nocivo de esto lo produce la parte esa de inflación no esperada. Entonces hoy la economía está en una situación de incertidumbre muy marcada, porque obviamente no crece la economía, los sueldos están retraídos, todos estamos hablando, se van retrayendo, digamos, porque la inflación le va ganando. La economía no crece, por lo tanto tiene dificultades para pagar la carga laboral, la carga de los sueldos. Esto es de que hoy hemos llegado a una instancia en donde el empleado está insatisfecho con lo que gana y el empleador tiene serias dificultades para afrontar la carga laboral. Esto también está influido por la presión impositiva, por el costo laboral, digamos que es muy alto. Estamos en una situación delicada y de mucha incertidumbre en la economía. Y el gasto público que es lo que genera el déficit fiscal, el gobierno manifiesta que no lo puede bajar porque el 76% de los gastos está destinado a contención social. Obviamente si se baja el gasto que originó la contención social, que esto sería sacar subsidios, sacar planes que se pagan de trabajo y demás, por supuesto va a caer más la actividad, el comerciante no va a tener a quién venderle. Así que la situación se torna delicada y la presión impositiva sube porque el sector público tiene déficit, ese déficit lo traslada al sector privado para que vía impuestos el sector privado cubra el déficit. Es una situación muy delicada y la economía es como que no arranca.